¡Hola chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Mi gente, tenemos una nueva colección del nuevo evento Muteprotocol Llamado... Bueno, aquí dice Plan... ¿Qué coño por aquí? Ah, Planet Six, Planeta 6, uy, un nuevo mundo, Bitcoins, esto no sé qué coño es la verdad Pero bueno, son un total de 49 paquetes, ¿vale? Porque uno no lo dan gratis Luego otro si jugamos 10 partidas no lo dan también, pero bueno Vamos a comprarlo, la colección cuesta un total, como veis, de... ¿Cuánto? 600.000 chapas, la madre que lo parió, ¿no? 600.000 chapas, tu santa madonna O, por el contrario, 14.300 créditos R6, que son unos 130 pavos Maravilloso Desde ya, bueno, como estáis viendo, esto estoy grabando en directo, ¿vale? Así que saludos a mi gente de Twitch y Twitch, saludos a la gente de YouTube, ¿vale? En YouTube soy Caramelo y en Twitch soy Caramelo Oficial Que obviamente en el cambio de nombre lo cambiaré, ¿vale? Pero bueno, vamos a comprarlo con créditos R6 y... Comparemos, por favor, que si no algo súper chulo Perfecto, no suena nada, ¿vale? Son 49 en total Vale, vamos a abrirlos ahora Tengo que decir que no he visto la colección Obviamente he estado jugando al juego O sea, al modo de juego Y molo bastante, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Eh, eh, 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 eh! Vale, bueno, a ver, me estoy sorprendiendo de algo Que en verdad, pues voy a tener todos, ¿no? Pero bueno Uy, esto no me cuadra, ¿no, gente? O sea, no me cuadra A ver, son 75 Tengo que la calculadora, aunque no la veáis Vale, 75 Eh... Menos 27 Ah, vale, sí, sí, sí Digo, digo, no los tengo todos Sí, sí, los tengo todos Vale Ahí vamos Legendary Legendary ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guapo, ¿no? Huespes inesperado ¡Qué chulo este, ¿no? Que está guapísimo, tío ¿Cómo mola, tío? Sí, creo que... Un poco XD Lo de las interferencias, ¿verdad? ¡Uh, mamá! Ojo, una antenita ahí ¡Pipop! Corredor de la que ponía Me metiera, tío Las... Estos me molan bastante Estas sí que las utilizaré La verdad Las... Las cartitas Y creo que se ha pasado un poquito Con las interferencias por detrás, ¿eh? Que no sé Un detallito para igual Pero... Joder, ¿sabes? Este es el cuerpo Reparador de amanecer Ah, reparadora Perdón, caray Es mujeres, no Un dilote Este mola bastante De hecho, este mola mucho el escudo Que entiendo que el escudo También nos lo darán, ¿no? Pero, pues, si no vaya a cazar Mira ahí la zami Ahí con sentadita En plan, señoritín Hola, buenas tardes Yiana Creo que para mi gusto Es mi favorito, ¿eh? Aunque te digo Yiana tiene unas skins Súper guapas Pero eso no está nada mal La verdad Perfecto, gente Comentar que sí Pronto, esto La colección de Mutual Protocol La tengo en el completo Pero metieron las cartas Por lo que ahora Por si alguno quiere También puede comprar Este tipo de bundles En bundles Como tal de la tienda ¿Vale? O sea, puede comprar Si le gusta alguno en específico Lo puede comprar en la tienda ¿Vale? No sé si todos Pero gran parte de ellos Sí que están ¿Vale? O sea, no quiero decir que todos Porque no lo he visto todo Pero eso ¿Vale? Lo que voy a decir Que hay varios errores En el modo de juego En el evento Como por ejemplo Que se te queda buggeado el arma Para que empiezas a alguien A disparar O disparáis entre dos personas A uno se le queda buggeado Que en este caso es a ti Y empiezas a escuchar Todas las metradoras Me ha pasado a mí Que tenía buggeadas Dos metradoras Primero he empezado con una He seguido con el sonido Y luego Pumba Se me ha metido Otra más encima Y tal como amigo Suficiente Suficiente por él La verdad Uy, esto está guay Tiene detallitos Gorila de la chatarra Gente, hace poco Habría dicho Que había dicho de gorila He visto un meme Que, bueno, no es tan meme Que era un tío Que le decía una tía Guau, me la pones como La tengo como un gorila Ahora mismo Y literalmente Se puso a buscar la muchacha Cuanto le medía la tula A un gorila Y era como dos centímetros Sabes, como ¿Qué fue esto, tío? Así que nunca digáis Uf, la tengo como un gorila Ahora mismo Estoy pensando Que es en plan Súper grande Y es como Bro Tremendo de barracacielos Tremendo más todonte Ten cuidado Va a hacer daño con eso La verdad Eh, ¿ha visto? Este es Jagger El Jagger argentino Con su matecito Que grande Grande Argentina Está guay No recuerda gente Bueno, obviamente Es como del futuro, ¿verdad? Como un poco así Alienígenas Todas estas skins Unas son de metal Que son las de los robots Y la otra es la de carne ¿Ves? Que es como Uf, está muy guapo, tío Está tremendísimo Está brutal Simbiosis cartilaginosa No me gusta, ¿verdad? Me muestra el tema del metal Esto de aquí Pero Esta simbiosis Del tema de la carne Y el músculo El hueso y tal No me gusta Ojo Buenas tardes Uy Nos recuerda un poquito Al duende verde Tiene un airecito, ¿eh? Un poquitico Solo un poquitico Un poquitico Un poco Sí, ¿verdad? Esto es que Esta vez No pasa nada Dice Que presión de aire Que toque Black Ice En una normal Complicado Toma Ve este de la anterior Este también es la anterior Que esto obviamente no estaba Esto lo han puesto un nuevo Por el tema de las cartas Uy, este es el de Leech Está guapo, ¿eh? Está muy guapo, tío Uy, mira Además por atrás Oh, qué guapo Mira Como si unas manos Dando la bienvenida al sol Ah, mira Oplita del amanecer Un Oplita era un soldado griego De hecho Un soldado espartano No, un soldado griego Perdón Un soldado griego O sea, espartano es como Más específico de Esparta Y no sé si un Oplita era De Esparta No lo sé Furia en la carretera Gente, pues Creo que tenemos Todas contando con esta Creo que tenemos Exceptuando la de Outbreak Creo que tengo Todas las colecciones De todos los eventos, ¿eh? Tengo todas las colecciones completas Exceptuando la de Outbreak Que no la tenga al completo Porque en aquel momento Era, pues No tenía pasta La verdad O no me sale rentable Abrir los Los estos para Para los vídeos Ahora presento tampoco Porque hemos caído bastante Del tema Rainbow Six Por el tema de que Ya no hay tantos likes No hay tantos comentarios Positivos Bueno, todo negativo Así que desde ya Venga esos comentarios arriba Hombre, ya Los likes, por supuesto Que me gusta este Está chulo Seguimos en interferencia De fondo Tío, mira A ver si puedo Subir el sonido Bueno, le voy a subirle Porque le habré puesto Un sonido yo de fondo Yo he puesto la musiquita Para que no quede ahí Radiante Mira, otro más Otra cartita más Mutual Protocol Fondo de tarjeta Epic Epico Epico Dice Outbreak Estaba on top Pero a ver Lo he comentado Lo he comentado justamente En este directo al principio ¿Vale? Que el evento 2B Fue tan conocido Y tan jugado De hecho fue la época Que más se jugó R6 como tal Medias de 200.000 personas En Steam jugando diariamente Tal y cual Fue bueno Porque entre otras muchas cosas El evento era bueno Obviamente sí Y porque le metieron Muchísimo hype Semanas antes Poniendo cositas ocultas En mapas ¿Sabes? En plan que si El avión presidencial Por ejemplo El mapa de Como de peligro Tal y cual En avión presidencial Luego en Oregón Había un mapa también De la verdad De la consecuencia De eso lo tengo por ahí En un vídeo ¿Vale? De si ponéis en mi canal Caramelo Historia Outbreak Os aparece en esos vídeos Vamos a ver la verdad Uy que chula esta tío Me mola muchísimo Este tipo de cosas O sea Así como parece un poco Elfica Egipcia por el tema Así a lo mejor Tonos marrones Con dorado No sé Este por ejemplo Le gusta mucho a Pablo Pero a mí No me No sé No es mi rollo La verdad no es mi rollo No es algo que yo ¿Sabes? Ay no Espero que hayas podido Hacer tus planes Ian Gracias por las preguntas O por tal O por esto Pero no No he podido De hecho Hoy me iba a haber ido A la piscina Pero no No he podido Y ya pues no podré Igualmente No sé si podré ir Más este verano Supongo que sí Pero bueno Me apetece ir Pero bueno Esta Han hecho ese degradado De azul a marrón Azul Sí Azul Cobrizo Y bueno De momento A ver Está guay Pero obviamente Me compraría yo esta Kings y tal No Me compraría esta Kings en específico Poco más O sea Porque todo esto Seguramente no vaya a poner ninguna Uhhh Esto me parece una locura Pares del mensajero del alba Este me parece una locura Me parece brutal Puff O sea Esto es súper ornamental Me parece brutal Me parece guapísimo Ese era IQV Bueno Está bien Pasiquillo Quedan 10 No sé qué más puede venir Te pregunto Si me gusta Parece que el arma de Nook Es tremendamente O sea La FMG es tremendamente horrible ¿Cómo puede ser tan fuerte Esta arma Tío ¡Alto! Guarda Civil Dijo el Mozi Absolute Han tocado pocos amuletos Eh gente Creo recordar que había Un par de ellos Y poco más Aquí viene Uh Se han ganado Sí ¿Ves? De todos Este es como del futuro Pero futuro poco apocalíptico ¿Sabes? Los anteriores como no tanto O no sé No lo veo así Uh La Nook Qué guapa tío Soy joy Esta guapa también Está chula Pero es que no es de por sí Un personaje Eh Se le ven los ojos Estos son los ojos Esto de aquí Esto Son los ojos Eso qué guapo ¿No? Esto Realmente es que los ojos No se le ven Deberían estar debajo Qué guapo tío Qué chulo Y sí gente He visto la pregunta En el chat Sí actualmente Tengo todas las listas del juego O sea pero tío Que esta cuenta Vale 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 Macarrones Vale Vale buena manteca Qué guapo es esto tío Gente de amanecer Me mola mucho eh Esto así de Parece como un culto Al dios del sol O algo del palo tío Creo que le ganan cuatro Vamos de esto Ah no De Ana Y Ana Noble del amanecer No sé qué es esto gente Bicons O sea lo que ponen en el Ah esto también está guay Con el otro de la chatarra Esto de aquí Un nuevo mundo Bicons No sé qué es Bicons La verdad De hecho voy a buscar un momentillo La verdad Así Porque sé que luego no voy a buscarlo Perdón por el golpe Bicons Hace señas Bicons significa hace señas Un nuevo mundo hace señas O Contexto sería un nuevo mundo Res Sí Resurgen Este está guay Así lilote Tal y cual Vale gente Quedaría el último ¿Vale? Así que vamos a verlo Es que esta chanca me recuerda a Fallout Sí tal cual Es que por eso he dicho que es como Del futuro Pero poco apocalíptico ¿Sabes? Esto es no tanto No sé Me recuerda muchas veces también a A Prometheus O alguien ¿Sabes? Justamente esa civilización Como muy avanzada Tal y cual A los arquitectos A ver que me toca de últimas Madre de mi pedazo de Mendrugo Trabajadora de amanecer Tiene que ver con el sol Vale Mira gente Pues vamos a ver esto también aquí En vivo ¿Vale? Para mi gusto Creo que Para mí La mejor skin Creo que se la lleva Mi amigo Oh que guapo se ve Sobre todo Por el escudo Que es que el escudo es brutal Tío Queda coño Ahí estamos El escudo parece una locura La verdad Equipamiento Perdón Perfecto Gracias Este es que es brutal O sea Creo que para mi gusto Este es que se lleva la palma Incluso así A ver ¿Cómo quedaría? Es que este es muy estilizado Tío Este me había quedado así A ver Vamos a ver cómo queda Está guapo Me mola Está muy chulo Tío Bueno Mira Esta va a ser la miniatura Pumba San bombita Me mola mucho Gente El escudo Es que me parece Me parece Muy bonito Tío Me mola muchísimo Este tipo de cosas Además que hagan tanto De contraste El Los detalles dorados Con luego un fondo así Oscuro Negrito Grisáceo Tal Me mola mucho Tío Me mola mucho Pues Mola que te cagas Gente Me despido ¿Vale? En este caso me despido Del vídeo ¿Vale? Para YouTube En directo si queremos Pero bueno Un placer de nuevo siguiente Vídeo con más y mejor Apoyen obviamente el vídeo Con un buen like A ver si podemos llegar a un reto Joder Para rentar esto Tendremos que tener Unos 6 No 6.000 likes No 6.000 likes Ni pasamos 6 12 Tendremos que tener 200.000 millones de likes La verdad Imposible Pero bueno Para que este vídeo rentase Tendré que tener 80.000 visitas O Sí 50.000 60.000 Con 60 70k Yo creo que se puede rentar Cosa que es imposible O improbable La verdad Pero bueno Igual con Yo que sé Con 10.000 likes Pero imposible Adiós gente Me voy ¡Si!